A ver si San José y Turbide sabe brincar ¿Dónde están perros? ¿Quién está con el recado? ¿Quién es más perros? ¿Quién está con el recado? ¿Quién es más perros? ¿Qué pasa con el recado? ¿Qué pasa con el recado? ¿Qué pasa con el recado? ¿Dónde están perros? ¿Qué pasa con el recado? ¿Dónde están perros? ¿Qué pasa con el recado? ¿Quién está con el recado? ¿Qué pasa con el recado? ¿Qué pasa con el recado? Soy de la guía que derrubó la serpiente Poderoso como una carta de presidente Piénsenlo dos veces antes de intentar tocar mi tiempo De donde vengo las cosas son muy diferentes Como el jefe de jefes tengo mis perros en la línea Van a llorar como niñas cuando sientan mi mordida Aún no han hecho la tumba para el dejar de mesías Soy el maestro, el tipo de viento Ligero como el viento, muchos de pityubs han muerto Pero lo siento es que más duro que el saquiliento Y en la calle recibí el mejor entrenamiento ¿Dónde están perros? Quedó a menos grita ¿Dónde lo más, perros? Quedó a menos sentados ¿Dónde está perros? Y ahora soy golatrante Que te baby el happy ¡Vamos a llegar! ¿Dónde está perros? Quedó a menos grita ¿Dónde lo más, perros? Quedó a menos sentados Y ahora soy golatrante Que te extraña el bar y mi ritmo se caja Mi voz es tan caliente que podría fundir en tierra Nunca juego, para mí esto es cosa seria Pero amabarlos es tan fácil como abrirle a tus hermanas las piernas Quieren que mi lengua les dará su merecido Mientras sus novias juegan se enfocadas debajo de mi ombligo Jodido en los bolsillos para los ricos mi lenguaje Mis enemigos tiemblan cuando sienten mi coraje El vikingo puso el ritmo y yo puse lo demás Soy el zar y la calle es mi palacio Con la mala que va a cubrir todos los espacios A ver si fue ser ¿Dónde están perros? Quiero verlos gritando Dime más perros Quiero más perros Yo los hago ladrando Que el cárter trae el band y mi ritmo se caja ¿Dónde están perros? Quiero verlos gritando Dime más perros Quiero más perros Yo los hago ladrando Que el cárter trae el band y mi ritmo se caja Que el cárter trae el band y mi ritmo se caja Que el cárter trae el band y mi ritmo se caja La gran corte el cárter la acaba de llegar ¿Dónde están perros? Quiero verlos gritando A ver que se oigan todos en José ¿Dónde están perros? Dime más perros Quiero más perros Eso Muchas gracias ¡Suscríbete al canal!